yo estoy contento hoy estoy alegre feliz contento no sé por qué porque le voy a decir algo no sé si se puede decir lo que pasó aquí abajo ahorita chique se puede decir no ok eso fuera del aire pero si no estoy contento porque hoy tengo la visita de un amigo mío que nos congregábamos juntos en una iglesia y ya te sabe quién es porque estaba aquí hablando así que ese muchacho ese muchacho bueno cristiano con buenos principios valores que se lo inculcaron sus padres de una manera muy especial adelante tira tira ok estamos aquí haciendo el face aquí con enten son ya te saben gente que está en la radio y la gente que está en la red que nos sigue de antemano vamos a decir la gente que nos siguen en líneas radio show mi fanpage mi página de fanpage en líneas radio show en todas las redes sociales te lo busquen ahí le dan me gusta también pueden hacer que que nos busquen en las redes sociales como mismo que sea de oficial en mi canal de youtube en mismo que sea de oficial y ahí pueden directamente suscribirse a mi canal y ver todos los vídeos que transmitimos desde acá desde la plataforma de vida real la cabina directamente al canal de youtube también en facebook y lo que sea no me pueden buscar a mandarme solicitó lo acepto dinero inmediatamente y pueden ver la transmisión que transmitimos aquí miriam feintosa feintosa es así me parece que mira 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 feintosa mira feintosa bendiciones para ti y mucha gente que no están ahí viendo así que bendiciones eh tenemos aquí a mi amigo Enderson que vamos a seguir hablando con él de su proyecto eh voces para cristo él no habla ahí concentrado en ese proyecto ok así que Enderson aquí me tienen secuestrado que me tienen secuestrado en el buen sentido no diga eso no diga eso no diga eso porque la gente va a pensar que es cierto la gente va a pensar que es cierto no pero eh la gente en el buen sentido mi gente el proyecto la voz de cristo por decirlo así es eh surge con la visión de que en un momento dado estoy sentado en un momento dado estoy sentado exacto eh meditando en las cosas del señor y escucho una voz que me dice pero no en el baño meditando en el baño en ese momento estaba en la iglesia ok ya ahora si estaba en la iglesia más o menos de la en la parte trasera de la iglesia siempre la gente tiene que estar meditando y que en el baño estoy entiendo porque la gente porque medita en el baño en el baño usted medita en el baño usted va a hacer otra cosa por no meditar bueno dale pues entonces eh en ese momento escucho una voz que tu eres mi hijo es ve y busca mis ovejas ok y la y esa misma voz eh la escucho por como varias veces si y entonces eh llega el la necesidad entonces de que más luego es en que tu sigo y comienzo a predicar 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 ok más adelante yo me doy cuenta que lo mío es la comunicación dios usa mucha persona de diferentes formas pero lo mío es la comunicación exacto si si más bien dios me ha dado el llamado y el talento de que el talento de que por ejemplo yo puedo predicar o sea el mi llamado original es ir casa por casa y por todo el mundo y llevar el evangelio si mi llamado original pero yo lo llevo también con una mezcla de lo que es en el área de la comunicación me gusta mucho la comunicación y el proyecto consiste es eh nosotros podemos entrar uno de los puntos a seguir es nosotros entrar a los medios de comunicación sin radio televisión entre otras redes sociales en también mezclarlo con las redes sociales con el objetivo de nosotros poder el punto principal predicar la palabra a expansión llevarlo a todas las personas el segundo punto a seguir es que las personas o sea trabajar con personas como por ejemplo Emilio Quesada que es una persona que yo creo díganme otra vez que hay gente que no está escuchando por ejemplo Emilio Quesada Emilio Quesada mi amigo mi amigo que está ahí Baby Fuego ay 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 no se se ha escuchado eh si está en línea desde Europa el hombre Baby déjame enviar un saludo a Baby el muchacho de lo bueno Baby Fuego un saludo para ti desde aquí desde el municipio Andrés Boca Chica en República Dominicana así que es un cantante de música muy bueno si lo único que me gusta es decirselo Baby parece que tú no entendiste lo que te expliqué ay cuando te mandé el mensaje por el messenger oíste o sea ponte a pensar lo que te dije ok y dale para adelante y llámame bueno sigue vamos a seguir entonces el segundo punto a seguir como estaba diciendo por ejemplo el señor Emilio Quesada es una persona el señor suena como viejo por estar viejo el joven Emilio Quesada eso carajo ahí sí ahí sí apúntate candidato el señorito sí señorito claro el señorito Emilio Quesada señorito señorito el punto es que Emilio Quesada es una persona que tiene producciones adora al señor tiene música tiene música cristiana y nosotros queremos por ejemplo por ejemplo proyectarnos con personas así a futuro en el sentido de comenzar un proyecto por ejemplo Emilio Quesada tiene un concierto nosotros vamos vamos a organizar un equipo masivamente apoyando masivamente apoyando porque creemos en los talentos de Boca Chica a llenar a llenar ese 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 estadio o esa o esa plaza exacto ok llenar esa plaza vamos a ver es una plaza que por ejemplo quedan 100 personas 300 personas 500 personas 700 un punto X sí un número de personas X exacto entonces el objetivo es nosotros ayudar a esa persona en algo que nos beneficie obviamente a ambos y que también los talentos nuestros que por ejemplo están en el ministerio también se puede desarrollar por ejemplo en el concierto que usted va a lanzar es el segundo punto a seguir que nosotros tenemos exacto entonces el tercer punto a seguir y por último es que nosotros por ejemplo queremos hacer ayudas sociales como por ejemplo usted sabe que muchas veces las personas predican el evangelio sí pero muchas veces no ve la necesidad de las personas entonces el tercer punto a tratar es que por ejemplo nosotros vamos a un barrio a un barrio y en ese barrio vamos a suponer que vamos a elegir tres casas en las peores condiciones o sea en cuanto a pintura un ejemplo y la vamos a pintar ok que casa pero tiene que ver de plato o de blog perdón no importa casa no importa pero que tienen o sea para por ejemplo que no tengan pintura adecuada para pintar no tengo una sí con respecto es pintar la casa podemos elegir tres casos dos casos una casa un número X según como esté en el presupuesto económico que tengamos y las casas y las casas de elegir son las que en cuanto a pintura tenga la o sea la que se vean más la que no se vean menos bonitas o sea sí entonces esas casas entonces lo que hacemos es la pintamos y es una forma de decirte que Cristo te ama y que Él viene pronto es lo que dijo el Señor que dijo que no es solamente no es solamente hacer la no es solamente tener fe sino hacer la obra también exacto entonces en esa parte es como tú llevarle palabras pero llevarle el pan también para que coma correcto entonces en esa parte entiendo y comprendo que no podemos predicar la palabra cuando esa persona tiene hambre no porque no oye no te va a entender nunca entonces es como muchas veces pero es que a Jesús se lo dijeron los discípulos exacto dijo maestro la multitud tiene hambre despachada exacto dijo por donde comen correcto y Él le contestó los discípulos le contestaron es que no hay exacto entonces le están diciendo maestro ellos no te van a entender lo que tú estás diciendo tu parábola si tú no le harás de comida correcto entonces y adiendo un poquito más ahí en las iglesias hay un concepto un poco desigualizado en esa parte porque los miembros cuando están dentro de una iglesia mayormente se sientan mucho van con hambre a la iglesia porque tienen una fe tan fuerte que dicen Dios va a sanar esa hambre no no tiente a Dios lo primeramente es que dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta pero la obra sin fe es inválida entonces tienen que hacer las dos cosas igual un hermano que vaya a la iglesia tiene hambre no se puede sentar a escuchar el pastor hablando de la palabra del sembrador o del concepto de la viña de 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 aquellos tiempos cuando el hombre le compró su viña vénteme tu viña no se pueden hablar de esa palabra porque es un complicado ni tampoco de de los muertos de los huesos secos entonces cuando un pastor va hablando de esos temas y este hombre con hambre que viene de su casa con hambre pensando que Dios le va a sonar pero el pastor tiene dinero o o el alfolín tiene la comida para darle no le dan entonces ahí la obra de Dios se cae dentro de la iglesia exacto por eso ya que tú te das este tema es bueno resaltarlo al público que hay que tener cuidado con muchos pastores que a veces no entienden el concepto de qué es realmente el evangelio de Jesucristo el real evangelio Jesús lo experimentó en el desierto pero muchos no están haciendo caso entonces ese es el tercer es el concepto de del ministerio que ustedes están desempeñando ahora mismo o los objetivos esos son exacto esos son los tres puntos a seguir que estamos ahora mismo trabajando ahora mismo entonces seguimos seguimos entonces tiene que darle mucho a las radio audiencias que están ahí si especialmente la joven que estaba en el allá en el curso de la entrevista que te escuchan ahora mismo oh si oye así que te cobraron hace probable pues bien entonces como le estaba diciendo esos son los tres puntos a seguir que nosotros por lo cual estamos trabajando para inducir a los jóvenes a avanzar exacto entonces hay una iglesia que también nos están patrocinando en ese sentido en cuanto ayuda esa es la iglesia monte de la gracia vaya la cuña voy a mandar ahorita el chequecito para que me manden la cuña la mención bueno la iglesia esto es así oye la gente no está entendiendo esto yo oye te voy a decir algo la gente que está en su casa mire que está escuchando en la guagua ahora mismo en el transporte público está escuchando pero es verdad todo lo que es los medios de comunicación se paga todo hasta el que vaya a dar un anuncio de lo que sea eso es como una mención y se para ahorita yo vi en un canal de televisión nacional nacional un comunicador muy conocido que él dijo en una entrevista tiene un segmento de espectáculo y le cortaron el espacio de donde el espacio ya apagado pero él le preguntó por qué es lo que pasa y la mención tengo que mencionar mi mención ¿por qué tal? ¿por qué? yo entendí lo que él dijo la mención porque exportaron el espacio que los patrocinadores están pagando pero y la mención de él la mención de los patrocinadores no están pagando ese espacio pero a él le están pagando para mencionar entonces espera tiene mi mención ¿están escuchando? entonces cada mención que él hacía de un evento es un dinero y él dijo como sin convención imagínese que lo estén pagando a tres mil pesos de la mención ¿va a desatéso? no entonces todo en los medios de comunicación se paga la gente ¿entiende eso? la gente piensa por ejemplo tú estás hablando ahí y piensas que eso es grato lo que estás haciendo ellos no saben que yo te di cinco mil pesos que tú vinieras acá ¿entiendes? entonces eso todo se paga y hay que aprender esto por eso realmente todo lo que se mueve a nivel de radio y televisión señores tiene un costo un costo por eso cuando tú mencionas la iglesia X bueno es una mención para esa iglesia porque cuando la escucha que yo escuché la iglesia X que la mencionaron en Vida Real en un programa ¿quién gana ahí? gana la iglesia gana la iglesia ¿entiendes? eso se cobra le voy a mandar el chico a la iglesia dale con yo ok ok no yo no me pongo guapo no, no, tranquilo estamos aquí estiramos a tener un diálogo un diálogo entre Emilio Quesada en línea de radio show y Anderson Ortiz Voces de Cristo no, me quieres estirar fuego pero yo lo amo que chocante que chocante pero voy bien sí es una iglesia que nos está ahora mismo ayudando ya en cuanto a eso me dijiste que es iglesia de este lado que está es en la caleta en la caleta es en la caleta prácticamente la oficina que nosotros vamos a formar va a ser ahí entonces el grupo que estamos conformando son de diferentes iglesias al principio formamos un grupo pero frenamos de repente frenamos el grupo porque queríamos entonces concentrarnos con la persona que le vea interés entonces hay un círculo un círculo de aproximadamente entre 12 a 15 personas más o menos que son las personas activas sí ojo las personas que ahora mismo eso son como por decirlo así los coordinadores dirigentes y esa persona pero tras de ello hay más personas que también están que siguen el proyecto el lanzamiento oficial que más luego creo que hablaríamos de eso ok sería más o menos aproximadamente al final de este año pero esa o sea donde vamos a reconocer oficialmente el programa o sea el ministerio con los factores que van a apoyar el apoyo o sea que van a apoyar todo eso y que también aparte de eso las personas que nos están apoyando son de diferentes iglesias ok son de diferentes incluso hay personas de Santo Domingo San Pedro hay personas de San Pedro hay alguna persona de San Cristóbal ok estamos haciendo un enlace por mando para unas personas que están en La Vega ok en La Vega entonces es un grupo más bien un grupo de jóvenes hembras que adoran yo lo conocí muy reciente y es una sorpresa ya no es una sorpresa porque aquí ya me chivatearon no ya ya eso está en la red y ya todo el mundo sabe ok entonces era una sorpresa para el equipo son un grupo de jóvenes y a propósito allá también te están chequeando ah no si eso estoy viendo un grupo de personas de Las Vegas de Las Vegas como le estaba diciendo y hay aproximadamente tres déjame ver tres hay dos que son de San Francisco ok una de Santiago son un grupo de mujeres que adoran si una de las de las madres de esas de esas jóvenes es pastora pastora una de las iglesias en la iglesia específicamente en La Vega ok entonces el asunto es que lo que queremos es formar una revolución formar una revolución hay algunos ministerios con los cuales también estamos enlazando no hemos sonado mucho porque lo que primero estamos trabajando en la estructura del ministerio la persona que nos van a apoyar que nos van a seguir como por ejemplo Emilio Quesada tiene un vuelvo y menciona Emilio Quesada no sigue mencionando hasta ahí se le mete a la gente me pego Emilio Quesada nuevamente Emilio Quesada tiene un concierto digo Emilio Quesada porque es una persona que lo conozco hace mucho y ya una persona que tiene ya dos álbum álbum y entonces que no es fácil ajá exacto entonces yo sé que en cuestiones ya sea de meses o años ella va a hacer un concierto exacto el objetivo es estamos formando esa estructura para nuevamente nosotros son siempre el sur de nuestra parte van a ir 50 ok un ejemplo de nuestra parte van a ir 50 vamos a rellenar ese evento pero como por decirlo en nuestro equipo hay como dos o tres ministerios que adoran van por lo menos de esos dos o tres ministerios que una de esa agrupación por ejemplo una de esas tres agrupaciones puedan cantar en ese proyecto ¿qué recibe el ministerio cuando apoya esos eventos? no me lo diga vamos a una pausa cuando regresemos él nos va a contestar esa pregunta que recibe el ministerio para apoyar a los eventos que ellos organizan pero aquí o sea ¿qué reciben ellos? volvemos en breve vamos a un a un museo a un compromiso y vamos a regresar a otra nota la puñera mercadil lo могу me lo Mirna chapar era